Sin embargo, las líneas del teleférico se han convertido en una alternativa muy útil. Pese a las largas de filas, la población llegó a realizar sus actividades con normalidad. Las 22 estaciones de Mi Teleférico, también llamado Teleférico La Paz-El Alto, que une diferentes puntos de las ciudades de La Paz y El Alto, han sido la alternativa de la población en transporte este jueves, donde los entes acílicos se han movilizado y bloqueado calles, no permitiendo que la población pueda llegar a sus puntos de trabajo. Un paro que pretende hacer a retroceder una resolución del Tribunal Supremo Electoral que habilita las candidaturas del Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, para las elecciones primarias del próximo 27 de enero. Escuchemos los relatos de la población. Despertándonos más temprano. ¿Usted tiene que hacer realizar labores, trabajo? Sí, diariamente. Bueno, yo estoy de parte del paro. Creo que Bolivia necesita vivir en democracia, pero necesito hacer un trámite urgente y es por eso que me estoy movilizando en el teleférico. Soy un trabajador independiente. De verdad que nos perjudica bastante, al 100%, se podría decir. ¿Hasta dónde estáis? Hasta Pellavista, hasta Valle Municipal. He bajado desde Apaña en tres movilidades hasta aquí. Estamos subiendo al alto, sí, porque no hay movilidad, pues, sí. ¿Y ahora en el teléfono de la ayuda? Ayudar, sí. El sistema de transporte más largo del mundo resolvió diversos problemas a la vez, como el precario servicio de transporte público, que no puede hacer frente a la creciente demanda de los usuarios y los gastos significativos en tiempo y dinero, que implica el movilizarse entre ambas ciudades, además el tráfico caótico y los paros como el día de hoy. Las inversiones de más de 700 millones de dólares para el proyecto del teleférico mejoraron la vida de la población, ofreciendo un transporte de calidad, seguro y que no daña el medio ambiente.